Este es un reporte de un medio francés donde se da las razones por la cual el Perú ha tenido que detenerse en seguir volando los MiG-29. Y las razones que da es por que Rusia no puede proveer o no quiere proveer repuestos pequeños para el MiG-29 peruano. Dice lo siguiente. El famoso casa de diseño soviético nunca conocerá a su sucesor. El miércoles 16 de octubre del 2024, Lima confirmó el fin de la carrera de los MiG-29 atendidos por la Fuerza Aérea del Perú, adquiridos de segunda mano en Bielorrusia hace 28 años. Su mantenimiento se había convertido en una pesadilla, sobre todo tras los fracasos industriales de Rusia. Su destino sigue siendo incierto, incluso si se rumorea que podría terminar en la chatarra. De hecho, los 16 casas monoplazas y los 3 casas de transformación operativos piplazas no habían volado en un mes. Fue a medidas de septiembre cuando todos estos aviones quedaron en tierra. El Ministerio de Defensa peruano había dado un mes a los militares para encontrar una solución, por lo que habían tomado una decisión. Y lo hicieron. A partir de ahora, los 19.029 Fulcron nunca volverán a volar. Duró para estos aviones, el más reciente de los cuales celebró este año su 40 aniversario. De hecho, entre 1983 y 1984, cuando se entregaron aviones peruanos de la Fuerza Aérea Soviética, tras el colapso de Rusia o de la Unión Soviética en 1990, se convirtieron en Bielorrusios. En 1996, fueron vendidos de nuevo a Perú. Doce años más tarde, ocho de ellos fueron modernizados al estándar MiG-29 SMP, en particular equipados con una plataforma fija de revestimiento en combustible, en vuelo y aviónica occidentalizada. En términos absolutos, los MiG-29 Fulcron del Perú podrían haber volado unos años más, siempre que se encontraran repuestos. Aquí es donde radica el problema de su aventura. De hecho, la industria aeronáutica rusa hoy está en mejores condiciones de recaudar divisas que de cumplir sus contatos. No pudo proporcionar al Perú las piezas más pequeñas solicitadas. Y esto es lo que dicen los franceses. Si no pueden nada, hacer nada por su avión insignia, que es el Su-57, imagínese usted un viejo avión como el MiG-29 Fulcron. Estos fracasos también están en el origen del rechazo peruano del MiG-35 Fulcron, en favor del Dassault avión Rafale F-4, cuyo pedido oficial es ahora solo cuestión de semanas. Un avión francés que por tanto tendría que sustituir a los MiG-29 retirados del servicio antes de su compra. Hoy en día, el caza peruano cuenta con 11 MiG-2000P, y esto es muy poco para un país dos veces y medio más grande que Francia. No hay duda de que los peruanos extrañarán los MiG-29 Fulcron. Para terminar, diremos de que ya es suficiente con muchos comentarios que recibimos en nuestro canal para aquellos que siguen diciendo de que el Perú debería comprar aviones rusos. La industria rusa no está como para proveer la misma calidad de los aviones occidentales. Olvídense ya de los rusos, que no van a proveer y no van a participar en la licitación que se viene en el mes de noviembre para proveer a la Fuerza Aérea Peruana 24 aviones de combate. Lo dejamos ahí. Gracias. 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 Gracias.